El enlace Ciudadanos 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 Estudiantes de ambas carreras Explican los beneficios que esta Acreditación les otorga a ellos Los estudiantes Emilio Ramírez y Jaime Castells Destacan los beneficios que esta Acreditación les otorga A ellos En cuanto a oportunidades es Muy fácil irse a estudiar afuera Y saber que la carrera está Validada Esto nos da oportunidad Que si queremos aplicar alguna Maestría Las universidades externas Nos puedan seleccionar Pero esto no es todo La SPOL también recibió el sello de calidad Académica AACSB International Para la Escuela de Postgrado En Administración de Empresas SPAE Por parte de la Asociación Internacional para el Fomento de las Escuelas de Negocios Esta acreditación internacional Es obtenida solo por el 5% De las escuelas de negocios En el mundo En Latinoamérica Solo 17 institutos De educación superior Ostentan esta certificación Entre ellas El Tecnológico de Monterrey En México Y el Instituto Centroamericano De Administración de Empresas INCAE En Costa Rica La aplicación de conocimientos En proyectos como el desarrollado Por Alejandro Peña Quien diseñó y puso en marcha La segunda versión Del vehículo solar híbrido Que logra moverse A través de paneles solares Y energía humana Es parte de la formación integral Que se da en la SPOL Que es reconocida Por estas importantes Instituciones académicas Que orgullo Felicitaciones a la SPOL Son cosas muy importantes Que están sucediendo Miren yo decía Aquí está el rector Hola rector Serio Bienvenido Y felicitaciones No lo había visto Disculpe No sé quien le avisó Que tengo esta reportada En buena hora Pero felicitaciones No sabe la alegría Que nos dio estas noticias Abed es la principal acreditadora De facultad de ingeniería Estamos buscando esto Estamos buscando esto en todas las facultades Aquí señores Aquí si estamos de acuerdo Con la globalización Que nos midan Con estándares globales Que vengan Examinadores Acreditadores extranjeros A examinarnos Compañeros Para que no haya palanca Influencia Politequería Para que haya estándares Internacionales Entonces nuestro objetivo Era que Abed La acreditadora De carreras de ingeniería Acredite A nuestras facultades De ingeniería Y la primera Que lo ha logrado Es la SPOL Felicitaciones señor rector Nos llena de orgullo La SPOL Y todo nuestro apoyo Adelante La facultad De nuestro vicepresidente Ahí se graduó La universidad Con esta parte Yo enseñaba En la escuela de negocios De la politécnica También Ha sido reconocida A nivel internacional Bien